Buen día jóvenes, espero que se encuentren muy bien y bueno, espero que no se hayan confundido mucho con este tema. Para continuar y concluir con él, que sí, ya vamos a concluir con él, aquí en su libro, en la página 66, viene un resumen de todo lo que se estuvo hablando en este tema. Y bueno, dice el texto, en cualquier polígono convexo de n lados es posible trazar n-3 diagonales desde un mismo vértice. Estas forman n-2 triángulos, sin importar el vértice que elija, que se elija, como lo demuestran las siguientes figuras. Por ejemplo, un cuadrilátero tiene 4-3 es igual a una diagonal y dentro de él se forman 4-2 igual a dos triángulos. ¿Ok? Entonces, estas dos son fórmulas que ya les había comentado, se utilizan para encontrar número de diagonales y número de triángulos. Continuamos y bueno, esto se va a cumplir para cualquier polígono. Continuando con el texto dice, como la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es de 180 grados, se puede usar este dato para determinar la suma de los ángulos interiores de un polígono de n lados con la fórmula n-2 por 180, porque quedamos que con n-2 se encuentra el número de triángulos, ¿ok? Que se forman. Entonces, el número de triángulos por 180 nos va a dar la suma de todos los ángulos interiores, ¿vale? Esta sería la fórmula número 3. Y luego dice, a partir de lo siguiente se puede establecer la medida de un ángulo interior de un polígono regular de n lados mediante la fórmula n-2 por 180 entre n, ¿ok? Entonces, ya conociendo cuánto suman los ángulos interiores de cualquier polígono, podemos saber cuánto miden cada uno de los ángulos siempre y cuando se trate de un polígono regular. Recordando que un polígono regular es aquel en el que todos sus lados miden lo mismo, ¿ok? No polígonos irregulares o convexos porque ahí sí la medida de los ángulos varía. Bueno, y esta sería la fórmula número 4. Luego dice, como una circunferencia forma un ángulo completo, es decir, de 360 grados, para determinar la medida de un ángulo central se divide 360 entre el número de lados que se quedaría de esta manera. Y esta sería la quinta fórmula, ¿ok? Me voy a pasar a PINE para poder escribir. Entonces, en tu cuaderno, por favor, ve escribiendo cada una de las fórmulas de las que hemos estado hablando. n-3, ponle, es para encontrar el número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice. n-2 es la fórmula que vamos a usar para encontrar el número de triángulos que se forman en un polígono. Luego, n-2 por 180 es la fórmula para encontrar la suma de todos los ángulos interiores de cualquier polígono, de cualquier polígono. Y bueno, y también en esta parte, la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo, 180. Esta es la fórmula para encontrar la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono. Luego tenemos la fórmula número 4, que es esta, es para encontrar la medida de uno de los ángulos interiores de un polígono regular. ¿Ok? Y por último, esta fórmula que es para encontrar la medida de un ángulo central. ¿Ok? La medida de un ángulo central. Y bueno, ya recordando eso, podemos hacer un ejercicio obteniendo cada uno de sus valores para el polígono de n lados. Cuando decimos n lados, se refiere a que tiene la cantidad cualquiera de lados. Entonces te pongo un problema aquí, que también quiero que lo pongas en tu cuaderno. Calcula el número de diagonales, el número de triángulos, la medida de los ángulos internos y los ángulos centrales de un polígono de 15 lados. ¿Ok? Entonces, te estoy diciendo que el polígono tiene 15 lados, n es igual a 15. Vamos a encontrar primero el número de diagonales. Dijimos que diagonales es igual a n, o n mayúscula como quieras, n menos 3. Por lo tanto, entonces, por lo tanto, d es igual a 15 menos 3, eso es igual a 2. Entonces, desde cualquiera de los vértices de este polígono que tiene 15 lados, se pueden trazar 12 diagonales. ¿Ok? Ahora vamos a encontrar el número de triángulos, la fórmula es n menos 2. El número de triángulos es igual a n menos 2. Por lo tanto, el número de triángulos es igual a 15 menos 2, que es igual a 13. En un polígono de 15 lados se pueden trazar 13 triángulos. Ahora vamos a encontrar la medida de los ángulos internos, la suma de los ángulos internos. ¿Ok? Hay un símbolo de suma que no lo tengo por aquí en el teclado, pero vamos a ponerle suma, suma de ángulos, ¿dónde está el símbolo de ángulos? Ángulos internos es igual, dice aquí, n menos 2 por 180. Esa es la fórmula para la suma de los ángulos internos. Entonces, me quedaría suma de ángulos internos es igual, n menos 2, son 15 menos 2, que nos dio 13, 15 menos 2, por 180. Y eso es igual a 13 menos 180, digo, por 180, ¿cuánto es igual? 13 por 180 es igual a 2.340. 2.340 grados. Eso es lo que suman todos los ángulos interiores de este polígono de 15 lados. Ahora vamos a encontrar cuánto mide cada uno de esos ángulos. Para eso, usamos la siguiente fórmula. Ángulo interior es igual, dice que n menos 2 por 180 grados entre n, o sea, entre el número de lados, entre n. ¿Ok? Esa es la fórmula. Por lo tanto, me quedaría que el ángulo interior, ángulo interior es igual, n menos 2 por 180, pues nos dio 2340, o sea, 2340 entre n, que es el número de lados, que ya dijimos que tiene 15 lados, este polígono, entre 15. Y bueno, vamos a averiguar cuánto nos da. Voy a ponerlo así como división, como fracción. Y bueno, vamos a hacer la operación. Este, 2340 entre 15, nos da 156. Eso significa que cada uno de los ángulos interiores tiene una medida de 156 grados. ¿Ok? Estamos hablando de un polígono regular, es decir, que todos sus lados miden lo mismo. Y bueno, ya por último, hay que encontrar la medida de los ángulos centrales. La fórmula dice que para el ángulo central es igual a 360 entre n. Esa es la fórmula. Ok, entonces dividimos 360 entre, ¿cuántos lados dijimos que tenía? 15, ¿verdad? 360 entre 15. Cada uno de sus ángulos centrales tiene una medida de, ¿cuántos dijimos? 24 grados. 24 grados. Ahí está. Entonces, esas fórmulas, esas cinco fórmulas, son las que vamos a estar usando en este tema, para este parcial, para encontrar las medidas. ¿Ok? Espero que hayas copiado el ejercicio que acabo de realizar. Y bueno, se te queda como tarea, aquí la parte que dice crea y evalúate. Todo esto. Crea y evalúate. Y luego la página siguiente, que es todo esto. Lee con mucha atención cada inciso para que puedas ir contestando. Y echa mano de todos sus apuntes que has estado recolectando a lo largo de estos días del tema que hemos visto. Pero sobre todo, pon mucha atención a todos los videos y lee, por ejemplo, aquí dice, desde cualquier vértice de un mismo polígono se puede trazar el mismo número de diagonales. Contesta sí o no. Y luego dice, demuéstralo con el siguiente polígono. Es decir, vas a trazar todas las diagonales que se pueden trazar desde este vértice, luego desde este, luego desde el otro, desde el otro, desde cada uno. Y te pido que lo hagas de diferentes colores para que vayas viendo y compruebes que se puede trazar, si se puede o no se puede trazar la misma cantidad de diagonales desde cualquiera de los vértices. ¿Ok? Lo vas a hacer de diferentes colores. Es decir, los que trazas desde aquí van a ser de un color, por ejemplo, verde. Los que trazas desde aquí rojos. Los que trazas desde aquí azul. Y así sucesivamente. Luego responde, ¿cuál es el total de diagonales del polígono? ¿Ok? Todas las que te hayan salido. Luego dice, ¿cuántas diagonales se pueden trazar desde cada vértice? O sea, desde un vértice nada más. ¿Cuántas diagonales se pueden trazar? Escríbelo ahí. Entonces, lee con mucha atención, por favor, y ve contestando. Se te queda de tarea, te repito, hasta la página 67. Esta parte de tecnología no. Nada más hasta aquí. ¿Ok? Nos vemos en la siguiente clase. Bye.